... Se cumple un mes de la toma de posesión de Lirio Martín como subdelegada del gobierno en Segovia, un tiempo que ha aprovechado para conocer de cerca la Administración General del Estado. Los primeros temas que la subdelegada ha querido abordar han sido los relacionados con el Ministerio de Fomento en lo relativo al vial de la SG20 entre la B y los polígonos, una variante que, según dice Lirio Martín, nació incompleta pero en la que se sigue trabajando para que se cumplan los plazos previstos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Enseguida les contamos más, pero antes hablamos de otros asuntos. Según denuncia hoy el Día de Segovia, los anuncios de alquileres falsos en Segovia son cada vez más frecuentes. Su precio apenas supera los 300 euros y el alquiler medio ronda los 600. Continúa la alerta por altas temperaturas. Los termómetros rondarán los 40 grados hasta el domingo. Una situación que ha obligado a activar también la alerta por riesgo de incendios. Está prohibido hacer barbacoas y utilizar maquinaria agrícola. Después de seis años, los investigadores concluyen los trabajos en el abrigo del molino. Tiempo en el que han constatado que en este yacimiento la presencia más reciente de neandertales de toda la península. Estudian ahora la musealización y su apertura al público. También esperan abrir a las visitas la muralla de Segovia. Para eso podría abrirse el Adarbe, igual que en la huerta del seminario, en la parte más delicada de la muralla. Es el tramo que coincide con el Hospital de la Misericordia. Y en el Tiempo Deportes hablamos de los dos últimos fichajes del balonmano nava Vivero Serol para esta temporada. Los extremos Francisco Bernabéu y Nicolo Dantino son las dos últimas incorporaciones del equipo návero. Con ellos se da por cerrada la plantilla. Aportan juventud y calidad. Y en el Open de tenis Castilla y León Villa del Espinar ayer se rindió homenaje al impulsor del torneo de Pozo Blanco en Córdoba, Fabián Dorado. Ambos torneos llevan una trayectoria muy similar y están hermanados. Se cumple un mes de la toma de posesión de Lirio Martín como subdelegada del gobierno en Segovia. En este tiempo se ha empleado en conocer de cerca la Administración General del Estado. Los primeros temas a tratar, los relacionados con el Ministerio de Fomento, como la variante de Segovia. La SG20 nació incompleta, dice Lirio Martín, y ahora se paga con la complejidad de tener que acometer la obra mientras la carretera sigue en servicio, pero se trabaja para que se cumplan los plazos previstos. Esperamos que la circunvalación de aquí al año que viene, de aquí a primavera, verano del año que viene, haya concluido. Y espera que se puedan acometer el vial de la SG20 a la estación del TAB y el que conectaría los polígonos industriales. Evidentemente que vamos a negociar con el gobierno de España para que se pueda convertir en una realidad. En cuanto a la variante de San Rafael, los servicios jurídicos estudian la posibilidad de recuperar la Declaración de Impacto Ambiental, que caducó en febrero. Ha sido una pena que el anterior gobierno haya descuidado esta situación porque el proyecto estaba encarrilado. Sin novedad sobre el proyecto de embalse en el Ziquiñuela, asegura que se adoptará la solución más acorde a las necesidades de los segovianos. Si tenemos que tener un embalse y ese embalse tiene que también asistir o atender a las necesidades de riego, de regadío, de provincias vecinas, imagino que se podrán conjugar todos los intereses, pero evidentemente atendiendo principalmente a las necesidades de los ciudadanos. En materia de seguridad destaca los bajos índices de delitos y afirma que habrá nuevas incorporaciones que cubrirán la necesidad de efectivos en policía y guardia civil. El periódico El Día de Segovia les ha ofrecido la noticia del día. Sobre la travesía de San Rafael ha hablado el secretario general del Partido Socialista en el Espinar. Luis Tudank ha visitado esta mañana el Open de Tenis, Castilla y León, que estos días se disputa allí. Allí tanto él como el secretario provincial socialista y la alcaldesa del Espinar han insistido en la necesidad urgente de dar una solución al paso de tráfico pesado por San Rafael por motivos, sobre todo, dicen, de seguridad. Una reivindicación que mantendrán ante el Ministerio Socialista. Y se lo vamos a pedir y a exigir de forma inmediata también al actual Ministerio de Fomento. Es verdad que el actual Ministerio de Fomento lleva un mes y los anteriores que llevaban siete años no han hecho nada. Han estado tomándonos el pelo. Pero también para dar una solución coyuntural, pero desde luego muy urgente también, como es la que se aprobó en las Cortes hace ya un año, para que a través de un convenio entre la Junta y el Ministerio de Fomento se liberalizara los efectos, desde luego para el tráfico pesado, la actual travesía, el tramo de la autopista. La Guardia Civil ha detenido a un nombre de nacionalidad holandesa por circular en sentido contrario por la AP6. Los hechos sucedieron el pasado martes. Al parecer condujo de esta forma desde el peaje de San Rafael hasta el kilómetro 68 donde pudieron interceptarle los agentes. Dio negativo en pruebas de alcohol y drogas, pero se enfrenta a un posible delito contra la seguridad por conducción temeraria. El calor continuará siendo intenso, al menos hasta el domingo. Por eso, la Junta de Castilla y León ha declarado la alerta por riesgo meteorológico de incendios. Se ha prohibido el uso de barbacoas, incluso las ubicadas en el interior de las viviendas, los trabajos con cosechadoras y se pide extremar la precaución. Ahora tenemos mucha materia vegetal. Esa materia vegetal se puede secar rápidamente y ser muy combustible. Se pide la máxima colaboración, no solamente empleando la prudencia a la hora de ejercitar la actividad en el tiempo libre, en el aire libre, sino también a la hora de alertar, que se llame al 112 ante cualquier sospecha, para que podamos actuar rápidamente. Se mantiene la alerta también por altas temperaturas, que siguen rondando los 40 grados de máxima en buena parte de la provincia. Un calor especialmente complicado en las horas centrales del día, más aún para aquellos que no pueden evitarlo y tienen que trabajar en la calle. Con casi 40 grados a la sombra, cualquier tarea se vuelve complicada, más aún para los que pasan la mañana en la calle trabajando bajo el sol. Trabajamos, ¿qué hacemos? 40 grados con casco y en este calor tomamos más agua. Aquí hay muy poca sombra, es que no puede aguantar aquí, y fíjate cuántos horarios hay aquí ahora. Obreros, repartidores o carteros sudan estos días la gota gorda. Los carteros que, bueno, tenemos que aguantar, pues calor, frío, pero se va muy mal, la verdad, porque va como mucho más cansado. Que es muy duro. Estos trabajos se tienen que trabajar hasta el mediodía, hasta las 3, 4 como mucho. Pues nada más que veas, así nos ponemos en línea sin tener que ir al gimnasio. Como se puede, no muy bien, pero bueno, como se puede. Tampoco se libran en los bares los camareros que atienden las terrazas, aunque tengan algún respiro gracias al aire acondicionado. Mucho calor, pero terraza bueno, la dentro poco más calor. No pasa nada, trabajamos. Aunque en una tierra fría como esta, algunos tenían ganas de que llegara el calor. Llevo peor el frío. El frío me tengo que abrigar bastante. A nosotros particularmente lo llevamos muy bien, la verdad. Sí, porque nos gusta el calorcito. Lo cierto es que las temperaturas están siendo asfixiantes estos días, pero parece que la situación remite a partir del lunes. Pisos amplios, céntricos, completamente equipados y además muy económicos. Es el sueño de cualquiera que esté buscando un alquiler, pero ojo, porque si el precio es demasiado bajo, puede tratarse de una estafa. Según publica hoy el Día de Segovia, existen numerosas ofertas de pisos de alquiler a través de Internet, que son un fraude. Su precio apenas supera los 300 euros y eso cuando el alquiler medio ronda en Segovia los 600. El mismo piso, completamente renovado y equipado, a un precio sospechosamente económico. Lo más curioso es que uno esté en Ávila y el otro en Segovia. Es uno de los falsos alquileres que ha detectado el Día de Segovia. Como este, hay decenas de anuncios que circulan por la red. Su precio no suele alcanzar los 350 euros. Ofertan viviendas de tres a cuatro habitaciones, completamente equipadas en las calles más céntricas de la ciudad. Son pisos falsos. Se anuncian en páginas como Mil Anuncios, Fotocasa, Idealista o pisos.com. Es un modus operandi que se repite por toda España y que ha obligado a estas plataformas a reforzar sus mecanismos para evitar estafas. En Segovia, la subdelegación del Gobierno no tiene constancia de que haya habido denuncias por este tipo de prácticas, pero cada vez son más frecuentes. Para prevenir, los expertos recuerdan que no se debe dar ninguna señal sin antes ver el piso. Seguimos en la capital donde antes de fin de año tiene que estar resuelta la convocatoria del 1,5% cultural del Ministerio de Fomento a la que el Ayuntamiento de Segovia se quiere acoger para rehabilitar la parte más delicada de la muralla. Es el tramo que coincide con el Hospital de la Misericordia. Allí podría abrirse el adarbe para un paseo, igual que el de la puerta del seminario. Detrás de este muro, en el postigo del Consuelo, está la huerta del seminario, delimitada en uno de sus extremos por la muralla de Segovia. El convenio, firmado con el Obispado en el marco del P.A.I.S., contempla la apertura de un acceso para poder pasear por el adarbe. Se abriría esa puerta y daría paso al adarbe. De momento, no todo el adarbe pararíamos en la Casa de Espiritualidad. Se abriría de esta forma un estupendo mirador sobre el acueducto, aunque de momento no hay plazos, a la espera de poder contar con los recursos necesarios para una actuación poco complicada. También podría abrirse para el paseo el adarbe a partir del Arco de San Cebrián y hasta el Hospital de la Misericordia, en virtud del mismo acuerdo con la diócesis, pero solo cuando se complete la recuperación de la muralla en esa zona, la más delicada. Que hay zonas donde está perdida, está invadida absolutamente por vegetación, por la zona exterior y vegetación. Y además, la orografía del terreno, por eso la intervención es costosa y complicada. Lo primero que hay que hacer es llegar a pie de muralla para efectivamente evaluar. El proyecto que se quiere acometer tiene un presupuesto de millón y medio de euros. Se ha solicitado el 75% al Ministerio de Fomento dentro de la convocatoria del 1,5% cultural. La respuesta se conocerá en unos meses. Después de seis años de trabajo, concluyen las excavaciones en el abrigo del molino. En este tiempo, los investigadores han podido constatar que este es el yacimiento con la cronología más reciente de presencia de neandertales de toda la península ibérica. Un yacimiento de un valor excepcional que inicia ahora el camino para su musealización y apertura al público. Concluye una etapa, aunque los trabajos en la zona no han hecho más que comenzar, porque los restos de los primeros pobladores abarcan más de 300 metros cuadrados. Tenemos más evidencias, más yacimientos de presencia de neandertal en una misma cronología, en un mismo contexto cronológico, en el ámbito inmediato, ya que el abrigo de San Lázaro, el yacimiento que hasta ahora no le hemos dado mucha publicidad, es el yacimiento en el cual el futuro del proyecto Primeros Pobladores de Segovia se va a desarrollar. Continúa la huelga indefinida que los médicos interinos comenzaron el pasado miércoles. Su incidencia está siendo mínima, según la Junta de Castilla y León. En Segovia apenas 10 de los 219 médicos han faltado a su puesto de trabajo en las primeras jornadas. Desde el sindicato convocante Simecal aseguran que el 75% de los pueblos de la comunidad están sin consulta. Los interinos reclaman acceder a sus plazas por concurso de méritos sin pasar una oposición. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública. Se le intervinieron 13 envoltorios de una sustancia en polvo, al parecer cocaína y heroína. La Junta de Seguridad ha ultimado el dispositivo para las fiestas del Real Sitio de San Ildefonso. Agentes de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Seprona e Información estarán operativos del 24 al 28 de agosto. El pregón de las fiestas, la judiada, el encendido de las fuentes, los conciertos y los encierros centrarán buena parte de las medidas preventivas. Y este domingo la romería más alta de Europa, la de Malangosto, celebrará su 49 edición. Una cita que conmemora a 2.000 metros de altura el encuentro entre el arcipreste de Ita y la chata que relata el libro del buen amor. En esta ocasión los encargados de recrearlo, leyendo el romance, serán los segovianos Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado, y Antonio Orcajo, presidente del Centro Segoviano en Madrid. Unas 300 personas acuden cada año a esta romería, aunque podrían ser algunas menos, porque no podrá realizarse la paella por el riesgo de fuego y habrá limitaciones para los vehículos. Dándolo mucho, que podemos celebrar la romería tal y como estaba autorizada, pero que lamentablemente no podemos celebrar la comida. 40 vehículos, o sea que no es que sean pocos, desde ahí solo podrán subir los 40 primeros vehículos, más los de la organización, y aparcaremos en la zona del Chozo y desde donde se han puesto cuatro vehículos, como ha dicho también él, para las personas con movilidad reducida. En deportes, Balomano Nava, Vivero Oserol ha presentado sus dos últimos fichajes para la presente temporada. El equipo navero incorpora juventud y calidad para el extremo derecho con el alicantino Francisco Bernabéu y el italiano Nicolo Dantino. La pretemporada se iniciará este próximo lunes. Balomano Nava, Vivero Oserol ha cerrado la plantilla con la incorporación de Francisco Bernabéu y Nicolo Dantino. Dos extremos jóvenes de una tremenda calidad. Paco Bernabéu procede del Agustinos de Alicante y a pesar de sus 20 años cuenta con una importante experiencia en división de honor plata, llegando incluso a debutar en Liga Asoval. Bueno, a final de temporada me llamaron del club y me dijeron que los objetivos que tenían pensados, me gustó su pensamiento y acepté la decisión y el reto de salir de casa y vivir una nueva experiencia. Internacional con España en las categorías inferiores, Paco Bernabéu lo tiene muy claro, el objetivo es el ascenso. El objetivo es como el objetivo del año pasado, intentar subir a Asoval o directamente esperemos o si no tendremos que ir al playoff. El italiano Nicolo Dantino llega a España con solo 19 años después de haber disputado el europeo junior y ser convocado con la selección absoluta. Para que él pueda crecer como jugador la recomendación era que viniera con nosotros, incluso su propio el seleccionador absoluto italiano, que yo he hablado con él, no recomendó traerle y le recomendó a él venirse aquí también porque es un club muy familiar y donde le va a hacer progresar bien. La pretemporada oficial del equipo arrancará este próximo lunes 6 de agosto. Y en estos instantes están disputando los cuartos de final del Open de Tenis en categoría masculina. En el torneo ITF femenino ya conocemos las finalistas. La rusa Sam Sanova, que derrotaba 6-3 y 6-2 a la española Ivonne Caballé, y la turca Ereidin, que superaba 6-4 y 6-1 a la española Andrea Lázarov. Esta tarde se disputarán en la pista 1 las semifinales del torneo de dobles. Radio Televisión Castilla y León les ofrecerá en directo este fin de semana las finales de este Open de Tenis. El sábado a las 5 la final de dobles masculina y a las 7 la final del ITF femenino. El domingo, desde las 12 y media, podrán seguir la lucha por el título individual del Villa del Espina. La organización del Open ha rendido homenaje a Fabián Dorado Alma Mater del torneo de Pozo Blanco en Córdoba. Su reciente fallecimiento ha causado una gran consternación en el tenis español. Su familia recibía una placa conmemorativa de manos del presidente de honor del torneo, Pedro Muñoz, en el transcurso de un emotivo acto en la pista central. La hija de Fabián Dorado ha agradecido las numerosas muestras de apoyo recibidas. Ambos torneos han vivido historias paralelas y actualmente se encuentran hermanados. Y este sábado se celebra la primera carrera pedestre de la Revenguina en Revenga. Comenzará a las 8 de la tarde en las Heras de Rodrigo. Salida y meta de la prueba tanto de la marcha como de la carrera. Las inscripciones están abiertas a mayores de 16 años y podrán realizarse hasta las 6 de la tarde de mañana. La recaudación irá destinada a la Asociación Española contra el Cáncer. Bienvenidos y gracias por la asistencia. Tenemos preparadas dos recorridos, uno de 11 kilómetros, digamos que sería la carrera, y luego tenemos la opción de la marcha para aquellos que quieran andar para, digamos, contribuir con la Asociación Española del Cáncer. Como bien ha dicho Juan Pedro, es por el Soto de Revenga, que es un paraje espectacular. Prácticamente toda la carrera va a ir por esa zona. La banda de Coca y el nuevo Mester de Juglaría volverán a actuar juntos esta noche. Ya lo hicieron el pasado mes de diciembre en el concierto de clausura del Centenario de la Banda. La última vez que tocaron juntos fue este concierto en junio para cerrar el Día de la Provincia en Cuellar. Esta vez la cita será en la Plaza Mayor de Coca en un concierto gratuito a las 11 de la noche. Será la tercera vez que ambas agrupaciones compartan escenario en un concierto que fusionará la música tradicional con la música de la banda. Con música nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Tu boda en Hotel Los Ángeles. 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 Nubosidad de evolución con ligero descenso térmico, aunque todavía al nordeste se alcanzarán 35 grados de máxima en algunos puntos. Por la noche la mínima estará en torno a los 17 grados. En los municipios del norte los valores diurnos pueden llegar a los 36 grados, con mínimas entre 14 y 16. En la zona noroeste cielos parcialmente nubosos y temperaturas que durante el día pueden alcanzar los 37 grados. Por la noche los termómetros no bajarán de 15. Algunas nubes también en la zona centro de la provincia, con mínimas de 17 grados. El descenso de los valores máximos será muy leve. Volverán a estar entre los 35 y los 36 grados. En el alfo de la capital no se espera que superen los 34 grados de máxima, mientras que los valores nocturnos volverán a ser los más altos de la provincia. Las mínimas estarán entre 18 y 19 grados en estas localidades. Algo más bajas, tampoco mucho, en los pueblos del suroeste de la sierra. Aquí se prevén máximas de 34 grados y mínimas entre 17 y 18. Los cielos también presentarán algunas nubes. En Segovia capital intervalos nubosos durante toda la jornada, con ligero descenso de las temperaturas, 35 de máxima, 19 de mínima. Así se mantendrán las cosas hasta mediados de la próxima semana, con mínimas que el martes se vuelven a situar en los 20 grados. ¡Gracias!